Los labios sueltos hunden barcos. Una de las razones por la que la gente duda de devolution es porque los actores clave involucrados niegan que esté sucediendo. Lo que debes entender es que eso es lo que se espera. Hay múltiples publicaciones dentro de la serie de doctrina militar que han sido publicadas por el Estado Mayor Conjunto que analizan el engaño militar, así le llaman, el Military Deception o Mildec. Y también analizan la seguridad operacional o la seguridad operativa, es decir, OPSEC, Operational Security. Y aquí vemos pues las portadas de dos documentos que fueron publicados. Uno de Engaño Militar o Military Deception, esto es del 26 de enero del 2012 y otro es de Operation Security del 29 de junio del 2016. Estas son publicaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Es importante, dice Patel, entender que en cualquier operación, especialmente una de esta gravedad, no habrá filtraciones ni revelaciones por parte de nadie involucrado. De hecho, es probable que hagan todo lo posible para persuadir al mundo de que no está pasando nada en absoluto. Y una de las definiciones de estos documentos dice lo siguiente, ¿no? Esta cita dice, historia de engaño. La piedra angular, dicen los militares, de cualquier operación es la historia de engaño. La historia de engaño es un escenario que delinea las acciones amistosas que serán retratadas para causar que el objetivo del engaño adopte la percepción deseada. Es una declaración o narrativa sucinta de exactamente lo que el que planea el engaño militar quiere que el objetivo crea que es la situación real. Y luego decida y actúe, ese objetivo decida y actúe con esa base. En otras palabras, la historia de engaño es paralela a lo que el engaño querría que la inteligencia del oponente estime decir sobre las intenciones de tu propio comandante y las acciones de tu propia unidad. La historia de engaño identifica aquellas acciones amigables, tanto reales como simuladas, que cuando son observadas por el objetivo del engaño, lo llevarán a desarrollar la percepción deseada. El desarrollo de la historia de engaño es tanto un proceso analítico como creativo que involucra una variedad de información sobre adquisición y procesamiento de datos del enemigo.